Buenos días compañeros de los medios, primero estos cambios o esta radiografía de lo que es el transporte se da día a día. El día de ayer, por instrucciones precisas del presidente Jorge Cesarán, empezó la reestructuración de la dirección de Vialidad. Tomó protesta el nuevo titular y se está haciendo una reordenación, se están aceptando las renuncias de muchos compañeros que trabajan en la dirección de Vialidad. Se reanalizará las funciones que hacían, se está cambiando por completo la plantilla de inspectores. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque fue primero un compromiso de campaña de Jorge Cesarán. Segundo, fue el reclamo de todos los organismos de transporte, el tema de Vialidad. Para poder salir a revisar a la calle, para poder realmente entender la problemática que existe en esta gran ciudad, tenemos que empezar por Cáceres. El día de ayer, en un primer acto, el presidente Cesarán empezó con la reestructuración y la reingeniería de Vialidad y transporte. Esa es la primera parte. La segunda parte, escuchar a todas las partes, todos los sectores, todos los gremios, todas las empresas, sin distingos de colores. Tenemos que escuchar a todos, estaremos abiertos siempre al diálogo. Buscaremos que se agote el diálogo y aún agotado el diálogo, aceptaremos que existan las expresiones en diferentes formas por parte del transporte, pero nunca, nunca que una expresión o una manifestación afecte a terceros. Y nada sobre el imperio de la ley. Oiga, yo le quiero preguntar, más allá de puestos o de funcionarios, había un proyecto en la administración pasada de reordenamiento del transporte, continúa, se detiene por el momento, ¿qué va a pasar con ese proyecto? No, siempre me comentó el presidente Cesarán en el anterior proceso, que cambian los gobiernos y se frenan los proyectos. Estaremos revisando todos los proyectos y buscaremos que estos proyectos estén consensados con todos los grupos. Esa es la prioridad. Consenso, consenso, consenso. Mientras llega ese consenso, ¿continúa el proyecto o se detiene? Continuaremos con todos los proyectos y revisaremos. Estamos en esa etapa. Como ustedes bien saben, llevamos dos días, pero creemos que el primer paso es escuchar a los interesados del transporte. Porque anteriormente buscaban hacerlos un lado y queremos escucharlos. Que el tema del transporte no sea de oídas, que sea procesado y entendido con las personas que realmente entienden y conocen. Y como atinadamente decía el regidor en la reunión previa, que no llegue alguien y quiera inventar el hilo negro. Que no llegue alguien y que se diga que es el especialista en la materia. Lo importante es escuchar a los que se afectan. Y eso sí, la prioridad del presidente Cesarán es el usuario. Pero para que el usuario esté bien, tenemos que tener el consenso con los transportistas y que se aplique la ley. ¿Continuó la ruta troncada? Continuaremos con todos los proyectos que estén en la mesa. Miguel Cervantes. El análisis del personal. Yo sé que a veces dirán los compañeros de medios que este es un discurso repetitivo cada tres años, cada sexenio. Pero para poder entender la problemática real del transporte, tenemos que empezar por casa. El reclamo de todos los transportistas durante el proceso electoral, el reclamo durante la transición, las reuniones que tuvimos, era inserido. En realidad, hay algo ahí. Tenemos que revisar, no sabemos qué, pero tenemos que revisar qué circunstancias se han dado, en qué circunstancias se han dado ciertos actos. Y primero, en la atención al transportista. Que verdaderamente, desde que lleguen a la barandilla, se sientan atendidos. De que si se hace una revisión mecánica, se haga bajo las condiciones correctas. Uno de los compromisos de campaña del presidente este se harán fue reestructurar la dirección y construir una nueva dirección. Que tengan patios para su revisión. Que no revisen en la calle. La revisión mecánica es literalmente en la calle, bajo una carpa. Entonces, cambiaremos eso. Es un compromiso y se va a cumplir. Y el compromiso del presidente fue reorganizar la dirección de vialidad. Revisar la situación de decirlo. Revisar el Consejo Municipal de Transporte, que finalmente habla de la apertura ciudadana que habla el doctor Estésarán. Que participen los compañeros transportistas. Como dicen, es una primera reunión, pero era necesario. Que el transporte no sea de oídas. Reitero eso. Tenemos que escuchar a los compañeros. Y escuchamos a los usuarios. Y escuchamos a los usuarios. Que nos estén escuchando, porque nunca nos habían escuchado. Entonces, es casi un motivo de celebración. Pero más que eso, lo mencioné hace rato. Nos da tranquilidad la persona, su modo de conducirse, sus antecedentes y sus credenciales del presidente. Nos da tranquilidad la persona, sus antecedentes, el secretario, su modo de conducirse. Yo creo que, vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar, es el momento y es en el gobierno que podemos realmente hacer las cosas. Yo lo siento así. Vamos a, ahora sí, vamos a hacer historia, como bien mencionó el presidente. Vamos a hacer historia, porque vamos por lo menos a sentar las bases de lo que debe ser el transporte en Tijuana. De eso estoy seguro. No hay que perder de vista que es una obligación tripartita, ¿no? Contestando tu pregunta, es una obligación corriente, ciudadano y transportista, ¿no? Entonces, ahorita vemos que hay un diálogo. Esperemos que continúe. Tenemos esa... Es un muy buen indicio que a dos días, te repito, yo no me había tocado verlo. Entonces, habla muy bien de la administración y del secretario, ¿no? Entonces, hay muchos temas que seguir y hay que caminarlos para continuar con esto. Ana Velázquez. Con lo que respecta a la ruta, se han incluido a los deportistas locales, ¿no? Estamos trabajando en los créditos para ver en qué parte del mapa estamos, ¿no? Obviamente, esa pauta la llevará el gobierno. Últimamente. Además de ser escuchados, ¿hay alguna petición que en este momento sea una petición común de transporte en el suco concreto? Digo, hay muchas, doctor. ¿Habría alguna? Sí, yo. ¿Me ayuda? Gracias. Gracias. Yo, habrá que revisar la situación real en la calle. Es por eso, hago énfasis en el tema de hacia adentro de la dirección de vialidad. Respecto a si hay 1.500, 500, 100, 200 taxis, todavía no te puedo dar esa cifra. En 48 horas que tenemos de gobierno no te puedo dar esa cifra. Por eso estamos escuchando a los compañeros, para tener suficientes elementos para poder tomar las decisiones necesarias. Se está haciendo una revisión de todo eso y lo que comentabas del contencioso administrativo ya es un tema que trae la Consejería Jurídica, encabezada por el señor Carlos Herrera, en el sentido de que están revisando esos juicios, cómo se perdieron, dónde se perdieron, o qué fallas hubo durante el proceso. Es un tema muy tardado. Como usted sabe, son procesos que todavía siguen, siguen en pie dentro del contencioso administrativo y del Estado. Pero conocemos el tema y estamos revisando el tema. Gracias. 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 Gracias.